En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. En nuestra curva Manochirana, con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. Con mucha humildad, esto se llama El Paso de Abrito. Y ya de repente anda viendo arkadaşlar algo, es muy eleccional, lo bajo que da para una iglesia, es muy alegría, es muy alegría, es muy alegría, es muy alegría y es muy alegría, y esto se llama El Paso de Abrito. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Están solteras? ¿A las tres? ¿Sólo por hoy? ¿Hay esas chicas sinceras? ¿Hay hombres sinceros también o no? Chicas ¿Dónde están las mujeres sinceras? ¿Alguna vez han jugado con su corazón? ¿Alguna vez han jugado con sus sinceros sentimientos? Por eso Fíjense bien En quién se van a enamorar De preferencia Para que no tengan esos inconvenientes Que ese hombre sea músico Chicas Esto dice ¡Al cielo quiero gritar! Que te sigo queriendo Que te sigo amando Que no quiero gritar Que es el único momento Que es un demono Que te sigo amando Que te permiten ¡Rito! Todo está bien Lo que te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!